Cerca de los cafetales Cerca de los cafetales De mi tierra En donde me espera Sola minera La dueña de mi cariño En donde me espera Sola minera La dueña de mi cariño Tiene un changuito Peludito que le gusta la banana Y come toda la semana Yo se lo pedía Pero ella me lo negaba Hasta que llegó el día Que me dijo preocupada Se me fue un changuito al río Bájate al agua Mi negro por él Se me fue un changuito al río Quiero que me busques El chango muy bien Y muévase mi negra Y mi suyo Cerca de los cafetales De mi tierra Hay a donde baje el río Cerca de los cafetales De mi tierra Hay a donde baje el río En donde me espera Sola minera La dueña de mi cariño En donde me espera Sola minera La dueña de mi cariño Tiene un changuito Peludito que le gusta la banana Y come toda la semana Yo se lo pedía Pero ella me lo negaba Hasta que llegó el día Que me dijo preocupada Se me fue un changuito al río Bájate al agua Mi negro por él Se me fue un changuito al río Quiero que me busques El chango muy bien Y yo te busco el changuito chiquitita Pero con las hermanas Venga chepacá Y yo te busco el changuito al río